Oiga, ¿usted es Dolores del Campo? Pues sí, claro, yo soy Dolores del Campo, la Dolores, allí en Mortiñal No, sí, 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 yo ya la conozco, como sale en todas partes ¿Pero qué anda haciendo hoy aquí por el casco urbano del pueblo? Por recogiendo girmas, no me ve aquí la hoja antes, mire aquí girmes Pues sí, la noto que tiene una cantidad de hojas, pero estas firmas como para qué son, Dolores Usted como que la pasa de una batalla a otra y a otra, ¿y esta vez qué? ¿Para qué son estas firmas? Pues espere, le cuento, imagínese que hace unos cuatro años cuando colocaron esas señales de tránsito Me topé así de gerente, de gerente, heist to heist Al contratista poniendo los parales de las señales de tránsito en la mitad de los andenes Yo me acuerdo cuando las estaban poniendo, sí, me acuerdo al doctor, sí, al doctor que estaba haciendo eso Bueno, ¿y usted qué hizo? Pues me plantoné y no permití poner esas hijuemuchicas postes ahí en la mitad de la calle Porque es que como uno va para viejo, uno va para viejo vecino Pero no, ¿cómo así que lo estaban poniendo en la mitad de la calle? Del andén, en la mitad del andén, donde uno pasa, en la peatonal Ah, sí, sí, sí Entonces yo me puse y me pantoné a eso, me aguanté, supiera de todo, hasta los funcionarios mismos de home que trabajaban en planeación No, no sabían que se ponía, que habían señales que se ponen con una media curva arriba para no estorbarle el paso a los que van por los andenes Eso me tocó una discusión, sí, sí, con el alcalde de esa época No, pero tienen toda la razón, ¿usted qué va a saber de eso, Dolores? Ay, pues es que yo voy para vieja y nada más ahorita uno tiene que bajarse del andén porque todo está atravesado Imagínense con un paral en la mitad Y los viejitos, los niños, todos entonces por la calle Bueno, hasta razón tenía, sí Es que no se piensa en los discapacitados Por ejemplo, eso, eso es bien angustiquitico los andenes Y eso como si fuera poco, los andenes los han tergiversado Ahora que con escaleras, con huecos, rampas para los cargos Es que no se piensa en la gente que va de a pie Entonces eso toca arreglarlo Toca que los hondien en el EOT, que quede proyectado para el futuro Pero espere, espere, ¿qué tiene que ver eso con las firmas que está recogiendo? Pues que es que le va a mandar al consejo Que la gente, estamos de acuerdo con que se arreglen los andenes Que los arreglen, que los pongan del ancho que toca Que los arreglen todos los bajantes Que no pueden andar por los andenes, escaleras Hasta uno va, uno se queda arriba y no puede seguir por el andén No se respeta el derecho al discapacitado, al abuelito, a nadie O sea, lo que Sumer se quiere es con esas firmas Llevarlas al consejo para que mejoren la parte urbanística del pueblo Para que los andenes sean más anchos Como esos pueblos que progresan por allá en Europa Y en Estados Unidos como un país Como un pueblo que progrese Aquí no más y tico, en Cundinamarca Que tiene pueblos turísticos, que los andenes son anchos Oiga, sí, para allá en la sabana de Bogotá Uno ve pueblitos tan bonitos Y mire, mire para arriba Nada más parece aquí en el andén y conguye para arriba La mira, mire Ese techo Si ve para arriba semejante telaraña Espere, espere Ese tablerío Uy, madre, tiene razón Pero qué cantidad de cables que hay por acá Mire, mire, mire vecino Eso da pena Bueno, pero espere, espere Me está hablando de que quiere que mejoren los andenes Para que lo metan en esto Que llaman el esquema de ordenamiento territorial Para que con eso de aquí a 12 años Tienen presupuestado que ahora todos los andenes Tienen que tener una anchura Y tienen que estar acordes con las necesidades Por ejemplo, con las personas que son ciegas O con los viejitos O con los discapacitos Pero qué tiene que ver eso Con estas cuerdas Que están todas regadas por el aire Pues mire nomás Entre 16 y 27 Cables surcando las hachadas De mucho de genero Pues ahí en 5 años Con tanta re nueva Con tu y todos esos internets Que van a llegar Que la otra semana van a llegar Y todos esos Y unos que ya no se usan Pues eso se va a poner peor Eso se va a poner peor, peor, peor Bueno, bueno, bueno Nada, espere, espere Dolores Usted está sabiendo muchas cosas Que mejoren los andenes Aunque me parece que es lo más lógico Que un pueblo tenga andenes Cómodos para la gente Y me parece también Coherente no tener todos estos festines Acá encima Que ya tienen hasta zapatos Y ahorita en el mes de agosto Hasta cometas Pero, ¿usted qué propone? Pues que le paremos bolas Que se programe la reubicación De tu y se Verraco Cablerío Que ya Muchos veces ni es útil Que se deseche Todo eso antiguo Sin uso Y que ya que van a romper las calles Porque además viene Es que un programa Que se llama El plan de acueducto Y alcantarillado Eso significa Que tienen que separar Las aguas lluvias Bueno, tienen que romper las calles Para meter todas esas nuevas redes Pues de una vez Que se haga eso Aprovechen Sí, hay una posibilidad Por ejemplo De meter los subterráneos O por los andenes Ya que se van a cambiar los andenes Y se van a arreglar Que sean como para la gente Pues de una hacer Todo eso junto Claro, claro, Dolores Bueno, ¿y usted cree Que recuendo estas firmas Va a funcionar? Pues claro Que tiene que funcionar Porque es una solicitud Que se le hace al consejo ¿Sí? Se le hace al consejo ¿Y se supone que el consejo Son como los voceros del pueblo? Y ellos son los que están revisando Que eso del EOT A ver qué se le ajusta Qué se le arregla Y pues hay hartas cosas Pero esto es una cosa importante Porque es para todos Yo no estoy pidiendo para yo Oye, eso es lo que me la paso yo Observando Usted nunca pide para usted Pues claro, no Es que eso no es para yo Es para la gente Que camina por el pueblo Para los niños Para los niños Para los grandes Para todos Sí, para todos Bueno, ¿y cómo sabe Si eso funcionará? Si es posible Ay, compadre ¿Cómo que si yo voy a saber? No es que en la jinca de yo Le dije al esposo de yo Al Ruperto Que me jondeara Todo ese cablerío Que había del internet Y de la electricidad Que por debajo Yo había visto Que allá lo hacen Por debajo De la tierra Y eso el Ruperto Fue y charlo con el Cristóbal El Cristóbal Ese que es todo creativo Inteligente Ah, de Guachavita Sí, ese es Guachavita Y pues pusieron cajas Y tubos Y toda esa vaina Y metieron todo el cable Por debajo Y eso llega desde la carretera Hasta la casa Y uno no ve ningún cable Oiga, ¿y eso en el campo? Claro Y el vecino contento Porque no le quito la vista Que tiene bonita la montaña Claro, claro Imagínese Estas imágenes del pueblo Es que tomé unas ajotos Para mostrarles allá A los del consejo Y al alcalde Yo vi unas fotos Que me vieron por ahí Por las redes sociales Y se ve espantoso Sí, eso es sinónimo ¿De qué es sinónimo? Pues de atraso De desorden De mala imagen De falta de amor Por el pueblo Y fuera de eso Están charlando Que el turismo Que todo eso bonito Imagínese yo Recoletando girmas Para que nos vea mejor El pueblo De aquí unos 12, 20 años Que le arreglen Que se pellizquen Que lo metan en el EOT Porque eso es importante Después si no lo meten Entonces Que como no está incluido En ese bendito EOT Entonces no se puede hacer nada En 12 años o más Imagínese entonces Entonces yo estoy hace rato Quejocho con el tema A ver si esta sí es la oportunidad Para que echemos Para adelante ese tema Oiga, pues muy bien Dolores Oiga, ¿y por qué está deprisa? Ah, claro Están tocando las campanas Bueno, hágale, apúrele Y pues Qué bueno lo que está haciendo Dolores del campo Oiga, pero esta mujer Sí que es revolucionaria Y de dónde tendrá Tanta idea loca Es que no es idea loca Es pensar en los demás En lo común Sí, como yo le dije Yo no estoy pidiendo para yo Es para todos Para usted Que va para viejo ¿No va para viejo, señor periodista? Pues sí Ah, bueno, entonces imagina usted Con un bordo, una silla de ruedas Bajando de por la calle Que porque el andén es angosto Que tiene una escalinata No, no, pues yo que día vi Que un niño Pasando por allá por un andén Metió la pata en un hueco Y se fue de jeta Digo, se fue de cara Bueno, pues Tiene toda la razón Que nuestro pueblo Y nuestro casco urbano Sea una tacita de plata Y que eche para adelante Y que cada vez Tiene que verse más bonito Muy feo Cuando se ve un pueblo desordenado Así como cuando uno Para allá a esas A esos que eran antes pueblos Y ahora se volvieron ciudades Como Soacha O como Subaquí Uno ve unos desordenes Y los berracos No podemos permitir eso Acá en Fomeque Muy bien, Dolores Lafelito Hágale a ver A ver que ya tocaron Pa' misa Me voy porque no he separado terneros ¡Ah!